Blanco, puro, tequila los dos carnales presenta ¿Cómo está? Me da mucho gusto darle la más cordial bienvenida Yo me encuentro aquí en el municipio de Valle de Guadalupe En una granja de cerdos, pues muy actual Con todos los requerimientos para que los animales estén dignamente y produzcan bien Desde aquí le doy la más cordial bienvenida, esto es Campo de México Lo mejor del trabajo de los productores del Campo de México Hoy un tema muy importante La producción de carne de cerdo para nosotros es fundamental en México Y ha tenido pues muchos problemas en los últimos meses esta producción Pero hoy venimos a ver pues parte de cómo se produce esta carne Sergio me da gusto saludarte Muchas gracias don Jaime por su visita como siempre ¿Dónde andamos Sergio? Aquí estamos en una granja de cerdos, sitio 1 en municipio de Valle de Guadalupe Correcto ¿Cómo lo tienes distribuidas las dos naves que veo acá atrás? Acá arriba tengo gestación y abajo es maternidad Es acá inseminamos, de aquí las bajamos a parir a maternidad De ahí paren, se destetan y otra vez las volvemos a subir a volver a inseminar otra vez ¿Nos enseñas un poquito por dentro cómo están? Claro que sí don Jaime, vamos ¿Cuántos animalitos hay en total aquí? Bueno aquí tenemos 40 partos por sala Son 44 líneas de 10 camas cada una Una de las cosas que le comentaba es que Cómo han venido modificándose el tamaño de las instalaciones durante los últimos años Ya que si nos ponemos a ver hace 20 años Quizá las puercas parían 8, 9 lechones Y hoy en día las puercas paren hasta 17, 18, 20 lechones Y destetamos aproximadamente 12, 12 lechones y medio por hembra por parto La hembra es una hembra súper eficiente La verdad es que el cerdo es un animal que te deja impresionado por su productividad y su eficiencia Una hembra te da 2.34 partos por año Y las hembras se destetan de 28 días Y a los 4, 5 días Máximo 8 días Ya se volvieron a inseminar más del 95% de las hembras que destetamos Aquí vemos 14 animalitos en esta cerda Sí, estos son animales que ya tienen dos semanas y media de edad Y más o menos en promedio se destetan 12 lechones y medio por puerca por parto Ahora, Sergio, ¿qué razas son estos animales? Nosotros manejamos como base la hembra york A la hembra york pura la cruzamos con un semental andras De ahí sacamos nuestra hembra F1 Y esa hembra es cruzada con un macho terminal Que la mayoría de los machos terminales son machos sintéticos No son una raza pura como tal Son una cruza muchas veces entre Hampshire, Pietrain o Duroc ¿Qué comen las cerditas? Bueno, depende la fase de gestación O como estas hembras que están ya paridas Comen una fase de alimento especial Para tratar de mantener la hembra en una buena condición corporal Para cuando ella sea destetada Se pueda preñar fácilmente y de una buena manera Y aparte que su producción de leche Sea buena para poder alimentar a todos estos lechones Y además de la leche, veo que ya les empiezan a poner alimento También a los cerditos Sí, así es, a partir del tercer día de vida Se empiezan a alimentar los lechones Igual con un alimento especial para ellos Alto en proteína Ya que consumen cantidades muy bajas Para cuando ellos sean destetados Ya no solo dependan de la leche Sino ellos sepan alimentarse ya con su churrito Ahora, las condiciones de aquí fitosanitarias Tienen que ser de absoluta sanidad Sí, así es, hay que bañarse al llegar Hay que cambiarse, no pueden entrar vehículos externos Hay que tratar de mantener la mejor medida de bioseguridad posible Para que nuestras hembras estén produciendo de una buena manera Y no contraer enfermedades externas ¿Cuánto tarda el periodo de gestación? El periodo de gestación son 114, 115 días Se lactan durante 28 días Se destetan Y a los 4 o 5 días ya se están volviendo a inseminar Es un animal súper eficiente ¿Se les dan algunas hormonas o algo a los animalitos? ¿A las cerdas? No, no es necesario Ellas con el simple hecho de destetarlas Ellas solo vuelven a entrar en celo Me decías que aquí ni siquiera hay luz eléctrica Se los cuida mucho en eso No, estas instalaciones no tienen luz eléctrica Tienen un sistema de ventilación Un falso plafón Que nos ayuda mucho a controlar Una buena temperatura en los lechones Ya que el lechón necesita una temperatura mucho más alta Que la cerda Entonces, sus primeros días de vida Tienen que tener una temperatura alta Aproximadamente sobre 26 grados centígrados Y con este sistema Nos ayuda a mantenerlo Sin depender de la energía eléctrica Anaí, pláticame ¿Qué haces aquí de trabajo? Pues iniciando igual Cuando ingresa uno Tienes que checar tu temperatura de las hembras A que sea una temperatura estable para ellas Igual el lechón y pues de la cerda ¿Y qué temperatura debe ser Anaí? 26, se me hace una temperatura estable Igual puede subir un poquito más O baja un poquito Depende como esté el clima Tienes que ver afuera Igual porque hay días muy fríos Y los aires Y tienes que cuidar la ventilación Que no entre en los aires Para controlar el clima ¿Qué tienes aquí Anaí? Ahorita por ejemplo Bajaron un poquito las cortinas Para que pudiéramos respirar Pues se trabaja con cortina Es como se tempera Ahorita no hay de otra manera Hay en otras instalaciones Que tienen ventiladores Pero aquí es puro manual Con pura cortina Y cuando llega uno Pues si las alas se encuentran A 20, 19 Está frío Pero vamos a lo mismo Como está todo cerrado El lechón no le afecta No es lo mismo En cambio si hace frío Y está ventilado mucho El aire que entra Si les hace daño al lechón Pues te felicito Muchas gracias Gracias Sergio ¿Dónde andamos ahorita? Ahorita bajamos A la etapa de gestación De la cerda Aquí vemos una Una etapa de maternidad Las hembras bajan a esta área Y aquí es donde El macho Lo tiene nada más De celador Le nombran Para que pase Y las hembras se motivan Para cuando andan en celo O sea no las usan Para montarlas Ni nada Los machos Nada más pasean Pasean De vez en cuando Los dejan agarrar una puerca Para que no pierdan el líbido Pero se Aquí todo el 100% Es de inseminación Todo el semen Viene de De alguna empresa Puede ser Topics Puede ser P&C Ajá Se insemina Y ya Los lechones son hijos de inseminación No se usan los sementales como antes Antes para Para cada 20 puercas Teníamos un semental Ahora Aquí hay 400 puercas Y hay 4 sementales Pero no No montan Sí que hay una pregunta ¿A qué edad Entran aquí las cerditas? A los 200 240 días Es la primera inseminación Aunque Y hay Y previo a eso Debe de haber presentado Mínimo Mínimo Dos celos Correcto Para que no fallen Para que Su matriz Este Lo que pasa es que Hoy en día Con edad muy temprana Alcanzamos los pesos Pero no porque tengan el peso Las vamos a montar Tenemos que dejarlas Hasta que maduren Sus aparatos reproductores Entonces Hay empresas Que te dicen Que te dicen que a los 200 días Las puedes cargar Pero cuando nos Cargábamos a los 210 días Nosotros teníamos Muy pocos lechones Entonces decidimos Irnos hasta los 240 Y la verdad Hemos mejorado Hemos mejorado Mucho Que debe de tener El peso ideal Que es 140 kilos Para la primer monta Y edad 240 días Porque si la cargamos De menor peso Puede ser un embra De mala calidad Veo que entonces En estos conos De alimentación Antes entrábamos Había mucho ruido Aquí Y ahorita Las puercas Muy tranquilas Quiero dejar algo Muy claro Para que la gente Se dé cuenta O sea No hay Ningún mal olor No Lo que pasa Es que como tiene Una parrilla Y se limpia Temprano Con un Con un recogedor Le dan de orilla Orilla Y la puerca Orina En la parrilla Y defeca Y la puerca Pues queda muy cómoda Y aquí estamos Le platicaba Don Jaime Que en Estados Unidos Les obligaron En California Hembras libres Y tienen ahora Un problema Porque Como ahora revisan Están en corrales Sacaban a las hembras A los corrales A corrales Y la hembra De traer un 6% De mortalidad En Estados Unidos Hoy en día Trae un 20% De mortalidad Anual En gestación O sea La sacaron De lugares Como estos De las jaulas Las mandan Las mandan a corrales Como lo de los corrales La FAO Hace poco El incremento Que se tiene que realizar De proteína animal Frente a la situación De El desarrollo De los animales Y luego Estas Cuestiones Que nos han mostrado De manera práctica Que cuando han hecho Esa conversión Digamos A Mandarnos al campo Por ejemplo Lo mismo A las gallinas Que a los cerdos Lo que ha pasado Es que Ha crecido El número De animales Y hay que tener Más animales Para producir Lo mismo Porque la producción Libre En las aves Más que Cuesta más Producir Y en el cerdo Pues va a costar más Con esa tasa De mortalidad Que traen Pues va a costar más Reponer Para tener Los mismos kilos Al año Aquí ¿Cuántas Son las mismas Que veíamos En maternidad? Aquí se cargan El El 15% Más De las De las Que Hay En la maternidad Para tener Un 85 90 A veces Mejora 90 y tantos Por ciento De fertilidad Entonces Lo ideal Es tener El 90% Solo es una Granja Para 40 partes Por cada 21 días Pues ahí Tienes esta parte Muy importante Lo que es La granja En sí Nos vamos a mover A ver si nos enseñan Cómo inseminar Así es Tequila Los dos carnales Con agave cultivado Con esmero En los saltos De Jalisco Piñas realmente Maduras Y mieles 100% De agave Disfrútalo Entre carnales Blanco Puro Tequila Los dos carnales Genética Genética triple F Con lo mejor De brangus rojo Y negro De Estados Unidos Y México Semen Embriones Toretes Y vaquillas Disponibles Genética triple F Alta genética Para México Soy tu amigo Soy tu amigo Jaime Muñoz Poli Y te invito A ver el programa Campo de México Todos los martes Jueves Y sábados A las 7.30 De la tarde Por Televisión Alteña En el canal 17 Y 151 En alta definición Expo Ganadera Tepa Del 12 de abril Al 1 de mayo Exhibición de ganado Rodeo profesional Motos extremas Sábado 20 de abril Grupo Palomo Domingo 21 de abril Ronda El Cerrito Todos los eventos Gratis Con tu boleto De entrada Cuando despierto Juan de cuéntame Cómo llevas a cabo La La inseminación La inseminación Lo primero es Detectar las Las herras Cuando están en celo Ya cuando uno Detecta con semental Pasa uno con semental Y ya Va checando La silla Cuando el hembro Se queda parada Que está en celo Y es ahí La mueves a un lugar Donde Donde se tiene que quedar Quieta ya Por dos horas Sin moverla para nada Que es la Inseminación Posa cervical Que es esta Hay una Que es normal Que nada más Se insemina Con la pura pipeta Así normal Se le mete La pipeta Se le mete La bolsita de semen Y ya se detiene ahí Ahorita no Ahorita estamos usando La inseminación Posa cervical Que es Esta pipeta Se mete la pipeta Hasta adentro Y luego se conecta La delgadita Que va adentro Ya ahorita nada más Usamos media dosis Que eso Es el semen Va hasta el cervix Ya hasta adentro Ya queda depositado Donde va A llevar la fecundación A llevar la fecundación Que es más Es más efectivo Ya si ya lo usamos Sin macho Sin nada Nada más Metemos Conectamos Metemos Su media dosis Que es Y ya Le dejamos la pipeta Un rato Tapamos Dejamos Ya quedó La cerra inseminada Y ustedes Procuran hacerlo Siempre Todo un grupo Toda una banda En el mismo día No La banda La conformamos En En una semana De lunes a viernes Es lo que es Una banda Inseminamos esa Y duramos Y preparamos En dos semanas más Para volver a inseminar La otra banda Correcto Es lo que hacemos Pero así por día Inseminamos Quince Veinte Las enfermedades ¿De qué tienes que tener cuidado aquí? Aquí Pues lo que tenemos que tener Ahorita En ese tiempo Lo que tenemos más Más miedo A que nos pegue Es El PED Que es una diarrea epidémica Muy Muy fuerte Que nos pega Tanto nos pega En gestación Que nos pegan Lechones Más en los lechones Es lo que cuidamos Porque Cuando nos pegan PED En lechones De uno a siete días No nos queda No te queda nada ¿Verdad? Es una diarrea muy Muy fuerte También aquí Es viral Es viral Es viral Es viral Es muy Tenemos que cuidar eso Eso y el PIRS Es lo que nos pega más Más fuerte Y esa otra También es un problema Es un problema viral De diarrea De diarrea o de pulmonar Es pulmonar Es pulmonar Ese es el pulmonar Es pulmonar Pero sí Que para eso controlas Las temperaturas Sí Las temperaturas Y la bioseguridad De afuera Para conseguir Antes de entrar Antes de entrar Pues rociados Cambiados Bañados Y de todo ¿Verdad? Sí Para poder entrar Para poder entrar A granja Porque sí Es lo fundamental La bioseguridad En una granja Te felicito De veras Se ve muy bien El trabajo Gracias Gracias ¿Cómo les das de comer? Porque las veo tranquilas Porque les dan de comer A todas al mismo tiempo Con esta Tiene una pelotita Aquí adentro Entonces con esta palanca Sube la pelota Y el alimento baja Algo tan sencillo Y mire Qué tranquilidad Es de los animalitos Esa fue una receta De una doctora Que ya murió Que nos enseñó mucho La doctora Consuelo Arana Nos explico Cómo hacer esto Y es algo tan sencillo Como dice usted Y tanto trabajo Que a la puerca Le da mucha tranquilidad Porque la puerca No Como les dan de comer A toda la línea Juntas Y a la hora Que están comiendo Volvemos a servir Entonces las puertas Están muy tranquilas Sergio Con tantos años Que tienes ya En la industria Porcícola Platícame un poquito Qué ha pasado En los últimos Dos años Con esta industria ¿Por qué Vimos caer El precio De la carne De cerdo De esta manera? La verdad Es que Estados Unidos Ha sido Y Canadá Producen más barato Que nosotros Porque allá Ellos producen Los granos Y pues A lo mejor Hubo un sobreinventario En México Y aunque México No produce Lo que se consume Porque el 40% Cuando menos De la carne De ser De los kilos De carne Que se consumen En México Es importada Y lo peor Y lo peor Es que ahora Ya también De Brasil Nos está Llegando carne Entonces Pues cada vez Tenemos que ser Más competitivos En la granja Hay un médico Que comentaba Que el precio Ha sido el mismo En 20 años En dólares El mismo precio Y hemos mejorado La productividad La verdad Lo que usted decía Porque vemos Más lechones Porque vemos Más kilos Pues la productividad Es la que ha mejorado Pero el precio No ha mejorado Y cada vez Si está Pues la verdad Es que se han desaparecido Muchos porcicultores El que no ha sido Eficiente El que le ha pegado Más duro Las enfermedades Ahora Una pregunta Hoy el precio Por ejemplo Hoy ¿A cómo está? Hoy Se vendió A 31.50 El kilo Pero Pero El puerco En Estados Unidos Entonces ya está Mejorando un poquito Ya está Empezó a mejorar Llegamos a dar A 29 pesos Ya va Que por segunda ocasión En la cuaresma Vuelve a subir Que Que tenemos En la vida diaria Decimos En cuaresma Va a bajar Pero ahora Ya estaba tan bajo Que ya está queriendo Agarrar precio Ha bajado la producción En Estados Unidos Y en México Te iba a preguntar En Estados Unidos ¿Cómo está el precio? Empezó a subir Porque Ya empezó a exportar Algo a China Estados Unidos Y eso Luego Luego Sube el precio Creo que Hablando en pesos Mexicanos Creo que de una semana A otra subió En Estados Unidos 5 pesos El kilo En granja Entonces han tenido Eso repercutió Que en México También empezara A agarrar precio Vísceras Vísceras Que no se consumen En Estados Unidos Ni patas Ni vísceras Pues esos de aquí Los buches Valen ya más Que la pierna Y los comemos Más sabrosos Que Que lo sabe cocinar Comiendo carnitas Del chaparral Ya sabe que Va a tener calidad La grasa Los chicharrones También del chaparral Claro Ahí vamos a ver Que El chicharrón prensado Que en Estados Unidos Se vende solo Porque la calidad El chaparral Pues tiene Un toque De carne de tepa De carnitas de tepa Y la gente Luego lo Reconoce El olor De las carnitas de tepa En los chicharrones Del chaparral Ahora Sergio Dime una cosa Esta carne Que se importó De Brasil ¿No traía riesgos Como Riesgos Fitosanitarios Como en el caso De la carne De bovino? Es lo mismo No más Que el señor Presidente Dijo que México Podía comprar Donde quisiera Y que a él No le interesaba Lo sanitario Que hay un riesgo Porque sabemos Que en Brasil Hay fiebre aptosa Y hay un riesgo Muy alto ¿Cuántos años Nos llevamos Para erradicar La fiebre aptosa Sergio? Pues sí Yo me acuerdo Que mis abuelos Decían que Se les había acabado La ganadería Con la fiebre aptosa Y que lo que les sobró Se los habían matado Entonces Hay que Ver que Que no voy a Seguir existiendo Riesgos ¿Por qué se permiten Estas cosas? Yo no entiendo Sergio No quiero entrar En asuntos políticos Simplemente digo ¿Por qué se permiten Hacer acciones Así? Después de un esfuerzo Tan grande Que hicimos Como país En su momento Para erradicar La fiebre aptosa Correr el riesgo Por pretender Bajar los precios Que ni siquiera Bajaron Me parece Verdaderamente Una tontería Por no decir Otra palabra ¿Verdad? Pues lo que pasa Es que nos hace falta En las cámaras De diputados Y de senadores Gente de campo Porque las leyes Las han estado Modificando Sin gente de campo Porque gente De escritorio Ha tomado decisiones Que nos afecta A la gente de campo México necesita Lo que En huevo de plato Somos autosuficientes Y exportamos En carne de cerdo Se importa Cuando menos El 40% De lo que se consume En México Buenavista Beef Master Excelentes tonos De inseminación De 8 a 9 meses De edad Criados a pasto También disponibles Algunas vaquillas Buenavista Beef Master Mejorando la genética Desde los altos De Jalisco Llámanos Tequila los dos carnales Con agave cultivado Con esmero En los altos De Jalisco Piñas realmente maduras Y mieles 100% De agave Disfrútalo Entre carnales Blanco Puro Tequila los dos carnales Servas Profesionales en organización De eventos Y subastas ganaderas Inspección para registros Genealógicos Asesoría Y consultoría A empresas veterinarias Consúltalos Expo ganadera Tepa Del 12 de abril Al primero de mayo Barrileras Rodeo profesional Campeonato de escaramuzas Ven con tu familia Y diviértete Todos los eventos gratis Con tu boleto De entrada ¿Cómo ves a futuro Esta industria? La industria De la producción De cerdo Cada vez Ha estado Más difícil Tenemos que ser Más eficientes Cada vez Tenemos que buscar La manera De cómo Transformarlo A que la gente No satanice La carne de cerdo Ya no es el cochino Que le decían antes Es una carne Muy Con mucho sabor Aparte que ya Hoy en día En Estados Unidos Ya hay mucho corte Para asar De carne de cerdo Nosotros ya Vendemos Arracheras De carne de cerdo Hay otras empresas De la zona Que ya vende En Walmart En En Cortes de cerdo Para asar Que cada día No nomás costillas Chuletas Tomajobo Lo que fuera de cerdo Cada día Está tomando Un mejor Un mejor Precio Y un mejor Momento De empezar A consumirlo ¿Hoy exportamos Algo a otros países? A Estados Unidos El chicharrón Chuleta Jamón Con estilo Cocimientos mexicanos Que se van Con la receta De casa Y que la gente Los sigue buscando Porque La receta Del gran chaparral Que es buenísimo Así es Entonces Ese chicharrón Prensado Que nomás Aventarle unos jitomates Y una salsa Y ya está Ya está hecho Y rinde mucho Y la gente Le encanta Le tiene el sabor De tepa Huele a tepa Cuando lo cocinas Sergio Te agradezco mucho De veras Me da mucho gusto Gracias por visitarnos Don Jaime Y que bueno Que le interesa Que sepan La gente Que en las escuelas A los niños Dicen No coman puercos Porque los tratan mal Que vean que no es cierto Y cada vez Mejora uno Porque si el animal Lo trata uno bien Nos va a regresar Lo que nosotros le metamos Así es Gracias a todos Nuestros auditorios Muy amables De regreso De Guadalajara Observamos algunos campos Algunas construcciones antiguas Y también La presa De El Salto En estos momentos En que el agua Es tan importante Estoy aquí En Valle de Guadalupe Arriba de los cerros Veo hacia abajo La presa De El Salto Ese edificio blanco Que está usted viendo ahí Que estoy yo tratando De acercarlo Con la cámara Es el área De bombeo Bombeo del agua De esta agua Que viene A su vez De la presa De Temacapulín Viene a esta presa De El Salto Y de aquí Sigue su recorrido A llegar a Calderón Y de Calderón A llegar A nuestros hogares Para la gente Que todavía Tiene dudas Esta que era Una de las presas Con más cantidad De agua Hoy Tiene poca Agua La presa De El Salto Por favor Le pido Cuidemos el agua Vea que secos Están Los campos Los cerros Tengamos cuidado También con los Con las quemas Agrícolas Estamos En esta grabación Apenas a los primeros Días de marzo Tendremos un estiaje Verdaderamente difícil Entonces Qué bueno Que tengo la oportunidad De poder grabar Este sistema Y que usted Vea la realidad De lo que aquí Está sucediendo Me voy Hacia la tierra Para que vea Para que vea Lo seco Que se encuentra Esta tierra Y así En su mayoría Y eso Que tuvimos Algunas lluviecitas Usted se acordará Fuera de tiempo Si no Estaríamos Todavía más secos Pues gracias Por su reflexión Y por sus acciones Para cuidar El agua Y la naturaleza Muy amable Esta obra Fundamental Para traer agua A la zona Metropolitana De Guadalajara El acueducto Zapotillo El salto La red Calderón Guadalajara Hasta el momento No ha concluido Sus trabajos Tiene Pues capacidad Para traer Un metro cúbico De agua Por segundo Posteriormente Nos dicen A partir del mes De mayo Ojalá sea así Tendrá capacidad Para traer Tres metros cúbicos Por segundo Todo esto Porque Aún no se concluyen Algunas de las obras Hay quien insiste En que más barato Hubiera sido Haber utilizado El río verde Y de ahí Subir el agua A la zona Metropolitana Que todo este Sistema de bombeo Gracias por acompañarnos En esta granja Tan especializada De producción De cerdo Soy Jaime Muñoz Poli Hasta la próxima Campodemexico.com Con el apoyo de Bonanza Angus Y Brafford Genética Triple F Febrangus Baragonza Beefmaster Y Brafford Cuabra el delirio Caballos de carreras Buenavista Beefmaster Mi Rancho Boer de México Presentaron Este programa Por el placer De disfrutarlo Entre carnales Tequila Los dos carnales Presentó Siga Campo de México En todas Sus plataformas Saludos 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 Gracias.